Nunca sabes con quién compartirás la habitación. Pueden ponerte con cualquiera, no importa cómo estés. ¿Sabes? Porque eso no... No depende de la enfermedad que tengas. No suelen poner juntas a dos personas que han tenido un derrame cerebral. Nunca se basan en eso. Un anciano puede estar postrado en la cama y el otro caminar perfectamente. Hay algunos que a veces cogen las cosas de otros, en fin. Vaya. Sí. Me alegro de no haberlo llevado. Sí. Y además los administradores son tan tacaños que hacen cosas como... ¿Sabes? Te ven en el aparcamiento cuando ya has fichado para salir y te dicen... ¿Puedes quedarte un momento para ayudarnos con esto o aquello? Y te acabas quedando al menos una hora más. Te lo hacen dos o tres veces por semana y nunca te lo pagan. Como necesitas el trabajo, ¿qué vas a hacer? Claro. No tienes opción. No quieres que se enfaden contigo, ¿entiendes? Y eso se lo hacen a todo el mundo. ¿En serio? Sí. Así que allí todos lo hacíamos, ¿sabes? Vaya. ¿Te imaginas que hicieran eso aquí? Si acabamos el pedido a tiempo nos darán un extra. ¿Os habéis enterado? No. Yo no he oído nada de eso. Sí. Nos van a dar 50 dólares y completamos todo el pedido a final de semana. Es genial. Es un detalle, por su parte. Sí. Me vendría muy bien para pagar facturas. ¿Te lo gastarías en eso? Pues probablemente. No lo sé. No lo he pensado. ¿En qué te lo gastarías tú? No sé si sigue haciendo buen tiempo en irme de camping o algo así. Es una buena idea. Sí. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer. Mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes. Lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!